Hola, yo soy Constanza Ramírez, yo soy Martín Virreta, soy encargada de producción y yo soy el encargado del soporte técnico audiovisual y queremos dejarles muy invitados a participar de la campaña de donación que abrimos recientemente en nuestra Fundación Escénica Avanti. Esto es para financiar nuestros futuros proyectos como el Festival Interscolar de Teatro Avanti, el programa de acompañamiento a jóvenes músicos, voces nacientes y también para nuestro ciclo de talleres. Pensamos que es fundamental tener la posibilidad de levantar estos proyectos y de esta forma garantizar y democratizar una educación artística que promueva el desarrollo íntegro de todas las niñas y jóvenes de nuestro país. Así que si quieres participar, puedes entrar al link que está en nuestra biografía de Instagram o en nuestra página web Fundación Escénica Avanti. Así que les invitamos y eso. Muchas gracias. Te invitamos a donar en la Fundación con un mínimo de 8 mil pesos. Para hacerlo, solo tienes que ir al apartado de donaciones que se encuentra la biografía.